¿Qué es la sentencia de 36 años por un acto específico? Justicia o no justicia, no me atrevería a hablar de ello porque para mí justicia es otra pena que no corresponde. Lo que se requiere en este país es justicia y yo creo que qué bueno que las autoridades en este sentido han hecho esa parte que tanta falta le hace al país, la justicia, porque no podemos estar viviendo ante tantos hechos violentos y pues bueno en este caso pues si esa es la justicia que se tiene que aplicar pues yo lo veo que bien y aquí el sentir bueno pues ella era una persona pues muy querida. Primero que nada necesitamos o necesitamos que se hiciera justicia. Yo no sé si es la pena máxima pero necesitamos creer, necesitamos creer en las autoridades que se están tomando cartas en el asunto, que no estamos solos y que si se van a, si están sucediendo cosas tan graves y tan fuertes, que si tengamos esa respuesta inmediata de las autoridades, en este caso creo que se está actuando o se ha actuado de una manera muy rápida y que se está haciendo justicia, se está haciendo. No nos van a regresar a Araceli, pero por lo menos sí nos da esa tranquilidad de que la persona culpable ya está presa, está detenida y esperemos que sean por muchos años más. Así es, ya tenemos la seguridad de que podemos salir tranquilos a agarrar el camión o esperar a que vengan por nosotros sin necesidad de estar con la preocupación de que nos pueda pasar algo.